Y en el vórtice polar que afectó a Estados Unidos por dos semanas abandonó la región, pero quedaron sus secuelas. Ríos congelados, carros atrapados por espesas capas de nieve y calles convertidas en pistas de hielo. Durante 15 días, los estadounidenses trataron de aplicar el refrán, al mal tiempo, buena cara, y colgaron videos en las redes sociales de momentos divertidos en la época de frío polar, como es el caso de un hombre que hirvió agua en una cafetera y la lanzó al aire, convirtiendo el líquido en nieve instantáneamente por las extremas temperaturas en la zona. Otro joven no aguantó las ganas de ir al baño en medio de la calle, y para asombro de sus amigos salió una nube de nieve de su pantalón. Televisoras estadounidenses también realizaron pruebas ante las cámaras. Una de ellas fue la de un huevo crudo que se congeló en tan solo minutos. Otro video divertido fue el de un joven que aprovechó un trampolín en la intemperie y se lanzó sin dudarlo, pero la tela elástica se había congelado y lo que consiguió fue levantar una capa de hielo. Finalmente, un hombre quiso repetir una hazaña realizada hace algunos años, al pegar su lengua de un tubo en la calle. El sujeto intentó por varios minutos despegarse hasta que decidió echarse agua caliente en la boca.